Ah, pero eso no es suficiente Va mis amigos, hagamos una puerta más abierta Vamos a hacer una puerta más abierta Ojalá de rehuso Hagamos la puerta más abierta Entonces bueno, vamos a hacer la de este punto Igual, primero podemos marcar el cuadro El cuadro de la puerta Otra línea Un poquito más abajo Después, otra línea más Así Después en este punto Vamos a dejar esta puerta Abierta ligeramente En un gran cuadro Derecho Casi justo, casi muy justo Ahí está la puerta Es gruesa Ajá Como a mí no, perfecto Mis amigos, perfecto Hacemos la parte de lo que sería La pared Con un acabado así Igual de esta manera Viene Y va por acá Ya lo van checando bien Andas Muy bien Ahora continuamos Dándole el origen Igual Igual Aquí va a ser diferente El adorno Que lleva esta puerta Y la perilla Y la perilla va a ser diferente Muy bien Muy bien Así es amigo Así es Y después igual Una más en medio Que tal Que tal Si la puerta abierta Con ligeras sombras Esas rayas marcan Lo que es la sombra En un dibujo muy abstracto Nivel Secundaria Que les parece Por de ellos Muy bien Por De ellos Tarán Otra gran puerta Mis amigos Una puerta más abierta Una puerta Que apenas está abriendo Y una puerta Que está cerrada Hagamos otra puerta más Y con eso Acabamos El curso de Cómo hacer una puerta A curso Nada más Con su amigo De ellos Dale mi soltique Sigue y continúa Dándole muchos Muchos Que me gustan Para que se vea Y también Comparte con la Con la banda Con la banda Bueno Nos vemos Otro dibujo más Se acerca